Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en la silla de Excelsior, Pascal Beltrán del Río conversa en la segunda parte con el coordinador del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, Arturo Escobar. Continuamos la entrevista con Arturo Escobar, coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Arturo, Luis Videgaray, un personaje clave en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto, anunció que en enero podría venir una reforma energética. ¿Qué otras reformas vendrán? Y dime si el Partido Verde va a ir acompañando al PRI en todas ellas. A ver, vamos a ir acompañando al gobierno de la República a partir del 1 de diciembre, encabezado por Enrique Peña Nieto, porque nos asumimos, Pascal, como partido en el gobierno. Un poco diferente a acompañar al PRI. El PRI y el Verde somos aliados legislativos, pero el eje regulador de nuestra alianza es el presidente Peña. Y a final del día, la agenda del presidente Peña ha sido una agenda que nosotros hemos perseguido desde el día 1, yo te diría desde el año 2000, la reforma energética con la posibilidad de inversión privada, por supuesto sin control mayoritario, la posibilidad de hacer una gran reforma hacendaria, donde primero ampliemos la base fiscal, pero podamos debatir los grandes temas, incluyendo los temas, por ejemplo, de consumo. ¿Qué reforma fiscal? A ver, pasa por la hacendaria, yo te diría tres temas. Uno, poder debatir los temas de consumo sin duda, sin duda. Segundo, ¿qué hacer con el amparo fiscal, por ejemplo? Por supuesto que no podemos desaparecerlo porque es parte del amparo constitucional, pero ¿cómo lo regulas? Hoy lamentablemente la situación que viven algunos causantes por el tratamiento que le da un derecho litigioso que obtuvieron en la Corte es muy diferente a A que a B. Esa parte tenemos que regularla. No puede una empresa recibir un beneficio vía un amparo y que el otro por no tener buenos abogados no lo tenga y a final del día la empresa A, que es muy grande, deja de pagar impuestos y la empresa B, que es mediana, paga mucho más impuestos que la empresa grande. Lograr un piso parejo. Sin duda, ese es un gran tema. Y otro que no está en la arena legislativa, Pascal, pero que merece sin duda un debate público es la posibilidad o no de desaparecer los subsidios en materia de gasolina. A ver, yo te diría que de tajo, el mayor ingreso para este país será desaparecer este subsidio. Son entre 220 y 240 mil millones de pesos automáticos. Y creciendo. Y me da risa que algunos los denominen gasolinazos, no son gasolinazos, son subsidios. Que creo yo, habría que debatirlo. En mi opinión, únicamente estamos ayudando a esta clase media para arriba que tienen automóviles. No estamos ayudando al transporte masivo. ¿En la integración del gabinete veremos a miembros del Partido Verde en posiciones importantes? Yo te diría que siendo esta una facultad exclusiva del presidente de la República, nos asumimos como partido en el gobierno y desde el día uno, que fue cuando le entregaron la constancia, hasta el año 6, 30 de noviembre del 2018, vamos a apoyar las definiciones que dentro de sus facultades tiene el presidente de la República. Y una de esas es nombrar a su gabinete. ¿Qué nos gustaría que se le invita a alguien del verde? Bueno, por supuesto que sí. Pero no hay ni presión, no hay pactos de invitación. Él estará haciendo su análisis con su equipo más cercano. Y si tenemos la fortuna de que alguien del partido se le invite, bueno, con enorme orgullo participaremos. ¡Suscríbete al canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan! ¿Quieres ver más? ¡Te recomendamos estos videos!